Hola, hola mis chicas, bienvenidas a un nuevo video, me presento para las que son nuevas o nuevos. Mi nombre es Mariana García, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a los nuevos que se están sumando a este su espacio. Así comenzamos el video del día de hoy. Aquí como están bien, estoy preparando el lonche de las niñas. Hoy estamos a jueves 21 de marzo, mis chicas, ya casi salen de vacaciones. Y esto es lo que le voy a poner de lonche a mis niñas. Aquí tengo unas quesadillas de queso y también le puse unas manzanas. También se estarán llevando una lechita y agua natural. Ese es el lonche, mis chicas, de mis chiquillas. Y ahorita voy a lavar los trases rapidísimo porque ya se llegó la hora de irnos. Y ya guardé los trases que tenía que laver el día de ayer en la noche, mis chicas. Y los trastes que nunca nos abandonan, son tan fieles que siempre están ahí. El día de hoy, como les menciono, ya estamos a jueves 21 de marzo, ya mañana último día. Ya que van a salir de vacaciones, vamos a tener un pequeño descanso. Entre comillas descanso porque siempre hacemos los quehaceres de la casa, mis chicas, aunque sean vacaciones. Pero ya no vamos a estar corriendo para ir a dejar a los niños, ir a recogerlos también. Antes de que nos vayamos, voy a dejar listos los trastes porque el día de hoy también tengo junta, mis chicas. Ya saben ustedes que por las firmas de boletas. A ver cómo les fue a mis niñas. Esperemos que bien porque sí le han echado ganas en todos estos días, han hecho sus trabajos, mis chicas. Así es que espero se motiven conmigo, espero les guste este video. Y cuéntenme ustedes a dónde se van, mis chicas, si se van a la playa. Nosotros nos las pasaremos aquí en casa. A ver qué estaremos haciendo. Porque en esas fechas a mí no me gusta salir tanto, mis chicas, ya que de donde venimos hace muchísimo calor. Y cuando vamos siento que me asfixia el calor. Aparte, como que es un poco peligroso. No sé, nunca me gusta salir en estas temporadas. Prefiero cuando ellos salen ya de la escuela en junio. Así es que estaremos yendo a lo mejor a las actividades de las iglesias. Y les voy a poner un poco de música, mis chicas. Espero se motiven. Y ya quedaron los trastes limpios, mis chicas. Ya dejamos todos estos limpios. Como ven, no son tantos trastes. Los lavé lo más rápido que pude porque ya se nos gana el tiempo. Mis chicas, ya terminamos de lavar los trastes. Ya también dejé trapeado. Es lo primero que hice. También lavé un poco de ropa. Y lo último fue lavar los trastes. Ahorita nos vamos a estar apurando. Como ven, ya también preparé los lonches de las niñas. Y el día de hoy tengo junta, mis chicas. Tengo junta con mis dos pequeños. A ver cómo la hacemos. Porque tengo junta a la misma hora. Así es que ya dejamos listo la casa. Ya está limpio. Nada más voy a llegar y cocinar. Porque es así, ya no me dio tiempo. Ahorita voy a hacer algo rapidísimo. Estaré preparando algunas tortitas de ejotes. Ya también puse a cocer los ejotes. Y cuando regrese, ya los estaré preparando. El día de ayer sobró comida. Es lo que estuvimos comiendo. Y ahorita nos estaremos viendo cuando regresemos de la junta. Porque estaremos yendo a firmar las boletas. A ver cómo le fue a las chiquillas. Y ahí están las niñas. Ya nos vamos a ir ahorita en la escuela. Ya están bien peinadas. Y ahorita ya nos vamos, mis chicas. Ahí dejaron unas cosas. Ahorita se van a llevar su cuaderno. Así están mis niñas bien presentables. Vámonos, mis chicas. A ver cómo les fue a las dos. Vamos a ver qué calificación sacaron. Así es que ahorita nos vemos de regreso. ¡Adiós, chicas! Y yo voy a empezar a hacer la comida, mis chicas. Ya regresé de la junta. Este, ya aquí tengo los ejotes. Que no se alcanzaron a cocer hace rato. Así es que lo volví a poner a que se cociera bien. Aquí tengo ejotes. Son como medio kilo de ejotes. Por lo que la semana pasada compré un kilo. Solamente estuve utilizando la mitad. Y aquí tengo unos jitomates. Estuve haciendo también dos chiles. Este, para ponerlos. Ya que así siento que sabe más rico la salsa. Ahorita voy a colar los ejotes. Voy a guardar el caldo. Porque este, lo voy a utilizar para, para ahorita agregarle al caldillo que vamos a estar preparando. Y se aprovecha porque aquí es donde quedan los nutrientes, mis chicas. Ya tengo el huevo, mis chicas. Ya lo estuve batiendo. Ya agregué los ejotes. Que ya lo colamos hace rato. Así es que ahorita también ya tengo este. Le agregué solamente una cucharada de harina. Para que no se me vaya a desbaratar. Y que den las tortitas perfectas. Ya también tengo calentando el sartén. Y aquí ya tengo mis tortitas de hijote, mis chicas. Con ayuda de una cuchara agarramos las porciones que nosotros queramos. Y ahorita ya voy a moler los jitomates, mis chicas. Solamente le agregué un chile porque yo creo que va a quedar bien picoso si le agrego el otro. Y como de aquí comen mis niñas, también le agregué un poco de cebolla y medio diente de ajo. Ahorita lo vamos a estar llevando a moler para después sofreírlo. Estas son las tortitas de hijote que me salieron, mis chicas. Como ven, es una receta bastante rendidor. Y sobre todo económico. Y cuando no tengan mucho tiempo para cocinar. Aquí ya los tengo. Y de este lado ya tengo calentando mi cazuela. Le agregué un poco de aceite y un poco de cebolla. Ahorita ya voy a agregar la salsa. Así es como yo preparo mi salsa. Y créanme que queda así súper riquísimo. Y ya de ese lado estoy calentando frijoles. Y ahorita ya voy a agregar la salsa, mis chicas. Ahorita que ya está caliente. Que no sabe tan caliente de la cazuela. Ahora sí me falló. Ya no chilló como debería de chillar. Voy a dejar a que hierva un poco, mis chicas. Ya después le agrego sal. Le agrego el caldo que salió de los ejotes. Y ya por último agregamos las tortitas de ejotes. Aquí como están viendo. Lo vamos a dejar a fuego medio. Así es como yo cocino, mis chicas. Con tiempo. Para que la comida quede riquísimo. Que sea algo sencillo. Y ahorita nos vemos doblando un poco de ropa. Mis chicas. Ya tengo la comida en la estufa. Ya se está cocinando. Regresé un poco tarde de la junta. Les había comentado que iba a tener junta de mis dos pequeñas. Y les quiero decir que salieron muy bien de sus calificaciones. Ya ven que en la mañana antes de que nos fuéramos. Les comenté que nos iban a entregar las boletas. Así es que le echaron muchísimas ganas, mis chiquillas. Estoy muy orgullosa de ellas, mis chicas. Siempre se los he dicho. En una que otra cosa. Donde le falla. Siempre estoy ahí. Porque tampoco sé tanto, mis chicas. Pero bendito celular. Ahora que si no sabemos una cosa. Le preguntamos a Google. Y ahí está ayudándonos siempre. Ya que regresé. Como les menciono, regresé un poco tarde. Me puse a cocinar. Ya tengo ahí la comida preparándose. Para que ahorita cuando vayan por las niñas. Ya esté todo listo. Antes de que ellas regresen. Tengan la comida ya hecha. Y voy a doblar un poco de ropa. Les comenté en la mañana que había lavado un poco de ropa. No tengo ni tanta ropa. No estoy dejando que se me junte mucha ropa ahora. Agradezco a todo corazón que siempre me estén acompañando. Espero este video sea de su agrado. Es un poco diferente. Pero quiero enseñarles un poco de cómo es mi vida real. Cómo es mi vida como mamá. Y ya van a salir de vacaciones, mis chicas. Es lo más bonito también. Vamos a tener un pequeño receso. Por eso mismo ya fuimos a firmar las boletas. Ya nos van a dar un pequeño receso para aprovechar las vacaciones. No creo que salgamos. Pero vamos a estar un poco más tranquilas. Obviamente me voy a poner a hacer las cosas pendientes. Que nunca terminan en la casa. Mi chica, les agradezco de todo corazón. Y ahorita les voy a estar enseñando la comida cuando esté listo. También voy a estar apurando. Porque voy a recoger algunos desayunos que le dan las niñas. Me voy a ir un poco antes porque luego somos varias mamitas. Y luego salimos ya bien tardes. Y llegamos tarde. Así es que voy a doblar estas pocas ropas, mis chicas. Y bueno, ya estaba empezando a doblarlo ya arriba. Pero hace muchísimo calor. Simplemente era eso que les quería platicar. Porque hace rato creo que no les hablé tanto. Si es mi día, como les digo. Nada más pongo el teléfono ahí. Lo grabo y ya después lo edito. Pero me gusta hablarles ahí. Porque este, para interactuar un poco, mis chicas. Así es que ahorita nos estaremos viendo. Dejen doblo las ropas. Así rapidísimo. Y nos estaremos viendo ahorita cuando les enseñe la comida. Así que doy a nuestro plato servido, mis chicas. Las tortitas de ajotas acompañadas de frijoles. Que no puede faltar aquí en casa. Así que doy a nuestra receta del día de hoy. Algo facilísimo y delicioso. Y si están comiendo o cenando provecho. Ahorita nos estaremos viendo ya para despedir este video. Mis chiquillas, después de que regresamos de la escuela. Les di de comer a las niñas. Y nos pusimos a hacer tarea. Porque mañana aún tienen clases. Mañana que es viernes. Y aquí estoy enjuagando los trastes que salieron. Porque quiero dejar la cocina limpia. A veces es así todo despejado, mis chicas. Está sin trastes. Pero no siempre es así. Ya que a veces salen otras cosas. O estoy editando mi video. Así es que dejo ahí todo un trasterío. Pero el día de hoy quise enseñarles un poco. Traerles más que nada un poco de motivación. Para que si no traen tanta energía. Se motiven. Espero ser una buena compañía para ustedes. Y ya te lavamos los trastes, mis chicas. Los pocos que teníamos. Y ahorita voy a preparar también. Algo de cenar. Algo bien ligero. Y mientras. Los trastes que estuvimos utilizando hace rato. Mis niñas. Tomaron leche. Y. Así está en esta parte. También está despejado. Ahí tengo mi base. Donde pongo el celular cuando grabo. Y en esta parte. Este. Así está, mis chicas. En la. En el comedor. El piso está todo limpio. En el comedor es ahí. Donde dejo siempre agua. Para cuando mis niñas. Este. Se sirvan. Y como ahora está haciendo mucho calor. Mira. Miren. Ya se. Se tomaron mucha agua. Y les voy a estar enseñando. Este. Estos son los desayunos que les dieron a las niñas. En la escuela. Y esas son las lechitas que les dan en la escuela. Mis chicas. Las niñas. También son algunas barritas. También vienen algunos cacahuates y pasas. Y esas sí les gustan. Estas sí se las comen. También las barritas. Ya que son. Este. Nutritivas. Miren. Trae avena. Uva, pase. Y maracuyá. Son las meriendas que les dan ahí. En la escuela. Aquí hay más. Porque a mis dos pequeñitas. Les dieron. Les dieron ahora. Porque el siglo pasado no le habían dado. Apenas le estuvieron dando. Y ahorita también las voy a guardar. Hola mis chicas. Pues ya les enseñé lo que le dan de merienda a las niñas. Ahorita ya es tarde. Es algo tarde. Este. Creo que voy a hacer algo ligerísimo. El día de hoy. Ya que las chiquillas andan llenas de la pancita. Mis chicas. Este. Ya que comieron muy bien hace rato. Y así. Hay días que así están. Que luego ya no quieren cenar. Más que un vasito de leche. Y también ya lavé los pocos trases que me quedaba. Así es que. Este. Espero les haya gustado este video mis chicas. Ya también me fui a bañar. Porque ya no aguantaba. Este. Ya no aguantaba el calor. Hace mucho calor. Aparte como andaba de arriba para abajo. Este. Me sentía ya. Este. Un poco extraña. Yo me baño por las noches. Ya que solamente así duermo fresca. Ahorita. Este. Me puse. Este. Me dio a agarrar las greñas. Para no espantarlas. Espero les haya gustado este video mis chicas. Les mostré un poco de mi realidad. Mi día. No les grabé todo. Porque en la mañana empecé yo lavando el baño. Este. Es lo que primero hago por las mañanas. Antes de que me ponga a hacer otras actividades. Y hasta aquí dejamos el video del día de hoy mis chicas. Les agradezco de todo corazón que me hayan acompañado una vez más. Les quiero muchísimo. Gracias por su amistad. Gracias por su apoyo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Y si te gustó este video regálame un like. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas. Y si más que decir. Este. Me despido. Cuídense mucho. Las chicas les mando muchos muchos abrazos. Lluvia de bendiciones para sus hogares. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.